Los costumbres señores, hoy tenemos música de banda Nos acompaña, vamos a ponerle sabor este viernes Aquí están los chicos de la banda Sol Azul Quelepa Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ven que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar los que se le impulsó Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fimo las paredes de tu laberinto Es ser de tu cuerpo todo un manuscrito Y así suena Banda Sol Azul Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Me estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa bebé está buscando de mi bomba Lleva de mi vida para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor Así te cabe Yo no tengo cosa, no me quiero dar el viaje Empezamos esto después salvaje Pasito a pasito, sobre sobrecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Es que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sobre sobrecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y esa es la belleza, es un rompecabezas Pero para montarme aquí tengo la pieza Despacito Despacito Soplele, soplele, soplele La güera, la güera, la güera Como que hubiéramos ensayado Señora, aquí está la banda Solo Azul, que lepa Y bueno, para nosotros es muy placentero Que nos acompañen Se están estrenando, entiendo yo Y esta bebé despacito Que le da la vuelta al mundo Interesante porque está a nivel de banda Bueno, platicamos con la chica ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Muy bien, mi nombre es Ruth Xiomara Díaz Mejía Ruth, bienvenida Bueno, ¿hace cuánto más o menos se forma la banda? Contando un poquito acerca de la historia Bueno, la banda se empezó a formar a partir del mes de abril Bajo una idea de nuestro compañero Manuel Morales Umanzor Venga, Manuelito Manuelito, acompáñame por favor La idea al principio de nuestro compañero era formar una orquesta Pero viendo de que se estaba pegando bastante el género banda Se decidió formar una banda con todos los talentos de acá Gente de Lolotique La cuna de músicos Talentos del pueblo de Quelepa Y de Chinameca también Bienvenidos chicos, a todos bienvenidos Se levantaron bien temprano Para estar aquí a esta hora Bueno, Manuelito, te presta el micrófono Contame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Entonces, siempre nosotros agradeciendo a ustedes Antes que nada, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de estar en su programa Y pues, como dice la compañera Ruth Esto fue una idea mía Pero al principio todo fue para formar una orquesta Como tú sabes, en nuestro país La cumbia es lo que nos da el sabor Entonces, pero viendo que estaba pegando la música de banda Decidimos Hacer banda Decidí hacer una banda Y tú has gerado esto de tu papá La parte musical Y contame un poquito acerca ¿Cómo te nace esa idea realmente? Realmente a mí me nace la idea Desde que entré a una pequeña banda de pueblo Comencé tocando trompeta Y de ahí me comenzó a gustar la música Antes la música no me importaba la gran cosa Pero ya cuando ya comencé a aprender Y todo eso, pues Ya me fue llamando más la atención Hasta que ahora hemos formado la banda Solación Bueno, mira, ¿cómo nos encontramos en las redes sociales? Gracias, Manolito Aplausos Fanfarra para Manolito Fanfarra ¿Cómo nos encontramos en las redes sociales? Y obviamente ustedes tienen un teléfono Que aparece en la pantalla Para en un momento determinado Poder ciertamente buscar los contratos Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar Como Banda Sol Azul Oficial Y en YouTube también como Banda Sol Azul Oficial Para todos ustedes Excelente ¿Alguna actividad que quieran anunciar para estos días? Que vienen por ahí El día de ahora estaremos en un evento En el Carnaval de Verano en Aguachapán Y el día de mañana estaremos en San Miguel Con toda la gente migueleña Compartiendo en la Plaza de Toros Ahí vamos a estar Tienen carnavales de este fin de semana al otro ¿Verdad? Sí, también vamos a hacer presencia Por primera vez como Banda En el Carnaval el sábado 25 de noviembre Bienvenida y bienvenidos a todos Seguimos con la música Aquí está por supuesto la banda Sol Azul Caleta ¡Venga la música! Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto Está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella Si te vaya no me calas Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Y si no es así chiquito Tú no me sirves pa' nada Y esta es la banda que más brilla Banda azul No estás a gusto Está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¡Suscríbete al canal!